Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de actualidad en estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Arrancamos hoy jueves 23 de noviembre de 2023 con este bloque de noticias. Esta mañana visitábamos Meloneras en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana para ser testigo del que es ya el decimoprimer foro internacional de turismo de Más Palomas. Allí está representado nuestro municipio de Mogán y además pudimos asistir en el acto a la feria gastronómica donde también asistieron el alumnado del ciclo de hostelería y turismo que sin parte en él es Arguineguín. El Centro de Convenciones Expo Meloneras ha acogido una vez más esta nueva edición del foro de turismo que cada año se organiza en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. Allí se reunían las principales figuras políticas del ámbito turístico así como empresarios del sector servicio y hotelero para presentar nuevos proyectos e intentar marcar nuevos objetivos que impacten directamente en la industria turística y su gestión. El foro que se desarrolla en la jornada de hoy y mañana arrancaba con las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria Antonio Morales y la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias Jessica de León quien hizo balance de la situación actual del panorama turístico y resaltó algunos puntos a seguir en la nueva hoja de ruta para los próximos años de legislatura. A propósito de ello, la alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, aprovechó la ocasión para dar a conocer a los vecinos la presencia de Mogán y sus objetivos. Bueno, pues ha sido intención y lo hemos manifestado desde el minuto uno. Somos un gobierno y en la consejería de turismo y empleo reformista en las dos vertientes, en la parte de empleo y la parte de turismo, en la parte que nos ocupa. Pues como ya hemos anunciado, la comisión normativa aprobó que para el año 2024 nazcan dos nuevas leyes en Canarias. La primera, la de usos turísticos sostenibles de la vivienda, que hoy afecta fundamentalmente a la vivienda vacacional y también campings y acampadas. Y en lo que respecta también a la ley de ordenación del turismo del año 95, pues reformarla en su totalidad con tres objetivos. Primero, adaptarnos a la Canarias del presente, a la Canarias que nos exige y nos demanda sostenibilidad en sus tres vertientes, económica, social y ambiental. Segundo, porque entendemos que la Canarias del 95 no es la Canarias del año 2023. La industria está viviendo una auténtica transformación, una auténtica revolución en las lógicas productivas, en las formas en las que la gente elige viajar, en las formas en las que la gente vive la experiencia en Canarias, cómo se contrata, cómo se demanda mayores calidades y especialización también de la mano de obra que trabaja en la industria turística. Y en tercer lugar, porque entendemos que tenemos que agilizar también los trámites burocráticos de solamente aquellas empresas que se dediquen a la industria turística, sino también a todas aquellas empresas que van a renovar sus establecimientos. Tenemos que incentivar a que toda esa planta alojativa, a que todas esas zonas que hoy turísticamente, residencialmente están degeneradas, han sufrido un proceso de envejecimiento, un proceso en el que ya no son útiles ni para residentes ni para ciudadanos, pues tenemos que invertir esos 62 millones de euros que hemos anunciado en infraestructuras de la mano de la colaboración público, pero también privada. Mogán está participando en el Foro Internacional de Turismo, como lo hacemos en otros años, dándole la bienvenida a lo que es el sector turístico aquí en Maspaloma. Y bueno, también estamos celebrando la Asamblea de la Junta de la Asociación de Municipios Turísticos. Acaba de salir la consejera porque le hemos expuesto varias temáticas y problemáticas que entendemos que tenemos que abordar con ella, las cuales han sido aclaradas. Y ahora seguimos con el equipo directivo de la consejera tratando varios temas. Continuaremos esta jornada prácticamente en el día de hoy aquí de forma intensa para tratar lo que nos da de comer a Canarias, lo que genera puestos de trabajo, lo que tenemos que cuidar y mimar, como es el sector turístico, sobre todo cambiando experiencias y sobre todo también poniendo sobre la mesa determinadas acciones y problemáticas que tenemos que ir resolviendo y este es el foro ideal para ello. A lo largo del día seguirán sucediendo una serie de actos programados a la par que tiene lugar en el patio del edificio, la Feria Gastronómica, donde este año destaca por parte de nuestro municipio la presencia del alumnado del ciclo formativo de hostelería y turismo que se imparte en el IES Arguineguín. Allí han puesto en marcha los conocimientos adquiridos hasta el momento, elaborando distintos canapés que posteriormente han servido a los asistentes a la feria. De esta manera podrán conocer en el acto cómo defender sus labores profesionales en eventos de este calibre. Vimos una gran oportunidad para poder realizar algunos postres, algunos platitos tanto salados como dulces. Y gracias a este gastroforo pues el alumnado se acerca más a la realidad del mundo laboral. Lo que queremos presentar es un bacalao confitado con una piperrada y salsa de morrón. Y por otro lado tenemos también un poquito de una crema parmentier con cordero en su jugo y un poquito de cebolla caramelizada. Nuestra idea es que las personas que asistan a la feria pues degusten lo que nosotros realizamos en nuestra escuela con los alumnos durante la semana. Hemos aprendido lo básico, o sea lo que se da por ejemplo el trato de un bar o una cafetería y también cuando vas a un restaurante. Y creo que eso está bastante bien porque estamos en ambos ámbitos y porque no sabemos dónde vamos a trabajar en el futuro. Decidí ponerme, meterme en el grado para después seguir cursando en el superior y en la escuela de hostelería y demás. O sea que para mí es una experiencia muy muy positiva. Saca mucho de este tipo de eventos y demás fuera ya del curso. Así que yo estoy muy comprometido con estos estudios. Mis planes después del medio serían el superior, escuela de hostelería en la península poder ser. No tengo muy clara cuál todavía y después ya pues intentar trabajar en algún restaurante. La verdad es que es muy interesante ya que uno aprende gastronomía a lo mejor que no sabe. Tipo los quesos, cocinar así para los demás, cocinar cosas que por ejemplo yo tengo, yo soy colombiano. Y pues mi gastronomía es muy rica y me gustaría proyectar esa gastronomía aquí para que la conociera más. Y a propósito de la celebración de este Foro Internacional de Turismo en Maspalomas, la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias ha tenido una asamblea general que ha celebrado esta mañana donde también ha mantenido la primera reunión con la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León. La AMTC celebró una asamblea general de los 13 destinos miembros de la entidad en el seno del decimoprimer Foro Internacional de Turismo de Maspalomas, Costa Canaria, en el que trasladaron a la Consejería de Turismo su intención de participar activamente en el debate y la toma de decisiones de asuntos que afectan actualmente al sector y en donde la responsable regional reconoció a la entidad como interlocutor necesario para el desarrollo del sector. El presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias y alcalde de ADG, José Miguel Rodríguez Fraga, trasladó a la consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica de León, distintos temas de interés para los municipios costeros y de amplia trayectoria turística del archipiélago, como los que tienen que ver con las viviendas vacacionales y los decretos de seguridad en las playas, así como la necesidad de creación de programas de protección y fomento al trabajador y cuestiones fiscales en la contratación de servicio. Además, hizo un ofrecimiento de la asociación para trabajar conjuntamente en generar normativas comunes que tengan en cuenta la realidad de cada ámbito y de gobernanza conjunta, teniendo en cuenta a los municipios. La vicepresidenta de la asociación y alcaldesa de Mogán, Honalia Bueno, requirió a De León que tenga en cuenta a los municipios turísticos para la elaboración de esta normativa y vayan de la mano. La alcaldesa también se refirió en el encuentro a cuestiones generales sobre la ley de vivienda vacacional. Igualmente, Bueno hizo hincapié en la necesidad de que desde la Consejería de Turismo y Empleo se dé una aclaración sobre el pago del IJIC de los fondos europeos. Por su parte, la consejera regional de Turismo y Empleo, Jessica De León, destacó que la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias es un órgano que ayuda a canalizar todos los aspectos que competen al sector, comprometiéndose a trabajar para todos los municipios y los canarios. A su vez, se expresó el compromiso a participar en encuentros periódicos con la AMTC para avanzar en todos los temas de debate que afecten a los municipios turísticos, como son el Plan de Infraestructuras Turísticas, que está dotado con 62 millones de euros. Vamos a tener ahora una reunión con la consejera también, una primera reunión con la consejera, en ese compromiso que hemos asumido, o en esa realidad que hemos asumido, de formar parte de la gobernanza turística, ese concepto de gobernanza de arriba abajo y de abajo arriba, que eso se puede prescindir de los municipios turísticos y por lo tanto queremos estar presentes y participar. En esa vocación de la asociación, que quiere ser una herramienta al servicio y a favor de lo que es el sector turístico, desde la perspectiva del destino concreto, donde se desarrollan los servicios, donde se alojan los turistas, donde tienen esa primera y última experiencia de presencia en el destino y de relación con el entorno en el que nos movemos. Turísticos de Canarias, que también se va a trabajar y así lo ha anunciado con las diferentes leyes que se van a modificar por parte del Gobierno de Canarias, lo que es la vivienda vacacional, que prácticamente en todos los municipios turísticos somos los más afectados, lo que significa la atención de la vivienda en los municipios turísticos, donde también el Gobierno de Canarias va a llevar a cabo una modificación legislativa para implementar el desarrollo de más suelos en las zonas turísticas, porque a día de hoy aquellos municipios que no tengan plan general no pueden desarrollar los suelos urbanizables. También es algo que desde esta asociación de municipios, acompañando al Gobierno de Canarias, le ha dado el impulso. Y bueno, también se va a tratar, entre otros temas dentro de esta asamblea y esta junta, lo que vamos a desarrollar en Fitur, un modelo distinto, acompañado también del Gobierno de Canarias, como hemos hecho anteriormente, pero sí es cierto, con otra escenificación por parte de los municipios turísticos de los 13 a la hora de exponer esos días en Fitur. Así que, nada, una agenda bastante completa, como siempre desarrollamos en la asociación de municipios turísticos, una asociación que prácticamente lleva 6, 7 años de vida y que hemos conseguido grandes logros. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejal de Presidencia, Tania Alonso, recibían ayer en el municipio al encargado de la movilidad sostenible y consejero de Presidencia, del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa. Con él, marcaron una nueva ruta de objetivos en el municipio y también aprovechó para visitar aquellos proyectos en los que la consejería ya ha participado. La alcaldesa ha reconocido que todos los compromisos adquiridos por el consejero con Mogán se han cumplido y le ha agradecido por ello y por su predisposición a asumir otros nuevos. Juntos visitaron la parada preferente de Guagua de Puerto Rico, donde Sosa pudo comprobar el estado de la misma y conocer el borrador del proyecto de remodelación con el que ya cuenta el consistorio. Bueno, ha explicado que lo que se pretende es redimensionar y reubicar las paradas, así como mejorar los accesos, de modo que las instalaciones ganen en seguridad para las personas trabajadoras de este servicio y las miles que a diarios hacen uso de las mismas. Por su parte, Sosa ha asegurado que el planteamiento le parece totalmente necesario y se ha comprometido a buscar los recursos para que esta actuación pueda ser una realidad lo antes posible. Tras su paso por Puerto Rico, la comitiva se dirigió al molino quemado, ya que en su entorno se han ejecutado obras para crear un centro de interpretación del cereal con una partida de 381.000 euros de la Consejería de Presidencia del Cabildo. Sosa ha reconocido la apuesta decidida del consistorio moganero de ampliar la oferta cultural del municipio con actuaciones como esta y otras que pretenden poner en marcha en breve. Concretamente, la rehabilitación de la fonda, una antigua casa canaria de dos niveles, ubicada en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico. La finalidad es su completa rehabilitación para adecuarlo como el Centro de Interpretación e Innovación en el Clima Canario, un espacio que permita desarrollar las funciones de interpretación y divulgación de la singularidad del clima del archipiélago y su relación directa con el ecosistema económico, sociocultural y medioambiental tradicional de Mogán, concienciando sobre los efectos del cambio climático a vecinos y vecinas y visitantes. Por último, Teodoro Sosa pudo ver las últimas actuaciones llevadas a cabo en la Plaza Sarmiento y Coto para que este espacio goce ahora de armonía estética y mejoras de accesibilidad. Estamos aquí con el consejero de Presidencia, alcalde de Gran Canaria, el compañero Teodoro, donde nos ha hecho varias visitas al municipio de Mogán, en la anterior legislatura y en esta legislatura, donde se han ido cumpliendo todos los compromisos que hemos adquirido y las demandas propuestas por el grupo de gobierno, por esta alcaldesa. Hoy ha venido a visitar lo que es la estación preferente de Puerto Rico, donde realmente necesita una transformación en base a las demandas que a día de hoy tenemos en ese núcleo turístico importante, como es la urbanización turística de Puerto Rico. Le hemos enseñado un borrador de lo que entendemos que podía ser redimensionar lo que es la parada preferente y las nuevas reubicaciones de las guaguas. También hemos parado en el Molino de Viento, ya que fue una inversión íntegramente realizada por el Cabildo de Gran Canaria, a través de su área, y también nos hemos desplazado aquí a la Plaza Sarmiento y Coto para ver la segunda fase de la rehabilitación de la plaza, que también fue financiada por el consejero Teo, así como la primera fase. Y también le hemos enseñado lo que es la adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento de Mogán, recientemente la fonda, aquí a mi espalda, que se va a convertir en un futuro museo. Le hemos enseñado esta infraestructura, porque si bien es cierto que el Ayuntamiento lo ha comprado con los fondos europeos, los Next Generation, también la rehabilitación se va a hacer cargo, pero sí es cierto que habrá unas partidas ahí que necesitamos el apoyo precisamente del Cabildo de Gran Canaria para poder culminar lo que en un futuro inmediato va a ser la obra. En primer lugar, gracias a Onalia, alcaldesa de Mogán, compañera alcaldesa, por recibirme una vez más, efectivamente, en el mandato anterior, pues ya me acerca en alguna ocasión y hemos trabajado conjuntamente propuestas entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogán. Hoy es una realidad, esta plaza de Sarmiento y Coto, pues ha ido mejorando gracias a diferentes partidas del área de presidencia, pero hoy no solo vengo a comprobar lo que se haya ejecutado, también me nombraba de un parque infantil en la zona de Beneguera, y también es verdad que hemos colaborado en algunas de las ferias que se realizan con el sector del aguacate y demás, pero hemos venido a renovar compromisos. Yo creo que eso es lo importante en una visita institucional y es marcar también una hoja de ruta para los próximos cuatro años. El primero de los planteamientos me parece totalmente necesario, la parada preferente de Puerto Rico, Buscaremos los recursos para pagar en primer lugar ese proyecto y en segundo lugar la propuesta de un posible convenio a tres bandas, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que entender las administraciones, que al final el transporte interurbano es una necesidad para todos los municipios y más en un municipio turístico como el de Mogán. Pasamos a conocer la previsión meteorológica para mañana. Regresan las lluvias a las islas occidentales y las orientales se mantienen con el tiempo prácticamente igual que ha venido siendo el resto de la semana. Como les decía, las lluvias vuelven a las islas occidentales, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, concretamente La Palma, La Gomera y El Hierro, serán las que más agraciadas estén en cuanto a lluvias. Serán más intensas en la zona de La Palma y La Gomera, pero los chubascos serán algo más débiles, casi casi imperceptibles en El Hierro. En Tenerife se mantiene la misma situación que estos días, con la salvedad de que en el sur las nubes giran en aumento y también podrían haber aparición de algún que otro chubasco muy débil. En cuanto a la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, luego la veremos con más detalle, pero dominará el sol y el tiempo, si es verdad que estará algo revuelto. Como les digo, luego lo miramos con más detalle. En cuanto a Fuerteventura y Lanzarote, la novedad es que Lanzarote tendrá un intenso mar de nubes durante prácticamente toda la jornada de mañana, pero las lluvias no están ni tampoco se les espera. En Fuerteventura, sol radiante en el norte y en el sur, si es verdad que la presencia de nubes será algo más notable, pero también podrán disfrutar de la playa. Nosotros continuamos con la isla de Gran Canaria, donde, como les decía, el tiempo está un poquito revuelto. En el centro de la isla, oeste y este, los cielos estarán prácticamente despejados. Las nubes harán acto de presencia prácticamente en el resto de toda la isla, pero sí es verdad que el sol seguirá siendo el principal predominante. Y en nuestro municipio de Mogán, pues, como ven, continúa la calima, que ya hoy comienza a remitir. Los cielos están completamente despejados, salvo alguna que otra nube alta que podremos encontrarnos. Las temperaturas continúan casi casi igual, han bajado unos 3-4 grados. Esta vez, la máxima se sitúa entre 24 grados y la mínima en 17. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, podemos seguir disfrutando de un tiempo otoñal. Y con este bloque de noticias despedimos hoy jueves 23 de noviembre estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Recordarles que nos sigan en redes sociales y volvemos mañana con más noticias de actualidad. Hasta pronto, sean felices. Gracias. 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 Gracias.